No hay cuarto, no se ve nada, no se mueve nada, los labios están muertos. Con solo entrar al barrio surgen las quejas como estribillo de una canción popular. En los Mina hay más carencias que esperanzas. Está flojo, no está veniendo gran cosa, no está haciendo la lucha, pero ahí vamos. ¿Han subido mucho los precios? No, el precio se ha mantenido estable, pero en realidad está caro. Muchos como Alberto han perdido la paz debido al aumento de la delincuencia, se queja por falta de vigilancia policial. Cada cosa nunca se acaba, es que siempre a la lucha ya andan cuando quiera. Ya que estamos huelos de autoridad, no se ven ni la policía actuando. Pero ese es solo parte del calvario que viven en el barrio Alegría. La acumulación de desechos sólidos se ha erigido en una amenaza a la salud de las familias. Lo único que es por las calles donde yo viven los demás, por ahí no pasa un camionceto. Y uno tiene que venir a tirarla, y yo no vengo, yo mando. Entonces, más o menos la cosa está. Desempleo, elevado costo de los alimentos, es otra pieza del laberinto de infortunio de esta gente, abandonada a su suerte. Está medio difícil. Estamos mirando como está la situación aquí. Aquí se llenaba de gente, ya está lento, la gente no. No hay dinero, no hay dinero en la calle. Dicen que los pequeños comercios han cerrado presionados por las pérdidas económicas debido a la súbita caída en las ventas. José Tomás Paulino, RN.